Amigos de Samper Boxing, nos encontramos aquí con Juan el Elegante Martínez, el nuevo campeón mundial, plata, peso, gallo. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la ciudad de Chihuahua y de, bueno, ahora incorporar una nueva oportunidad de convertirte campeón mundial? Pues bueno, la verdad es una emoción muy grata, es algo por lo que trabajé durante años de mi vida. Hoy se me dio la oportunidad de poder debutar en esta empresa, disputando un campeonato. Gracias a Dios salimos adelante rápidamente en el inicio del cuarto round. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es una emoción, muchos sentimientos encontrados y agradecido por la oportunidad. Elegante, con esto le damos la bienvenida al Elegante a Samper Boxing, una promotora que ha hecho varios campeones. Ya eres campeón de Norteamérica, el CMB y ahora campeón plata. Estás bien cerca ahora sí de cumplir tu sueño, el sueño de todos los boxeadores que es convertirse en campeón mundial. ¿Cómo se va a preparar Juan el Elegante Martínez para esta oportunidad? Pues bueno, yo soy que con este cinturón vienen grandes ratos para mi carrera. Y pues vamos a prepararnos mucho a más conciencia. Obviamente siempre lo hago, nunca minimizo a mis rivales. Y pues, ¿qué les puedo decir? En muchos sentimientos encontrados, muy agradecido por esta oportunidad. Y a seguir dando de qué hablar arriba del ring. Una pelea complicada hasta donde fue tu knockout. Un knockout que se dio de repente, un knockout que salió gracias a todo el trabajo que realizas tú y tu equipo. Para que se dé este tipo de victorias. Elegante, además de esto, me gustaría mencionar que tienes mucha gente que te acompaña. ¿A quién dedicas esta victoria? Esta victoria está dedicada por número uno a mi señor padre, que él es el que me ha llevado toda mi carrera. Y aquí está. Y aquí está, siempre me acompaña, nunca me deja solo. Segunda, el director de la policía auxiliar, el señor Corzo, que él es el que lleva mi carrera. Pues bueno, muy agradecido con todas las personas que me están apoyando, el señor Miki de Tepito, el otro señor que me patrocinó con vestimenta, el arquitecto Javier. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que se me da. No pierda de vista a Juan el Elegante Martínez porque tenemos aún posiblemente ya pronto campeón mundial. Somos Sanfer.